Mi nombre es Aleida García y el cargo es de digitación. Sí, los invitamos acá que vengan a la universidad, que ya que a partir de 25 años ya nos habilitaron para que puedan asistir esas personas que estaban esperando la vacuna. Ahorita estamos colocando la vacuna Sputnik y Moderna, Sputnik primera y Moderna, segundas los que ya cumplieron 28 días y primeras los enfermos crónicos. Los horarios serían de 7 a 3 de la tarde y los requisitos DPI y un número de teléfono si no han sido inscritos. Le hacemos la invitación a todas las personas que se acerquen acá y a las comunidades también donde han ido las compañeras a ir a vacunar. Me llamo Roberto López, vengo de aquí de Chiquimulía, Santa Rosa. Es segunda dosis que me colocaron acá en la USAC de Chiquimulía y gracias a Dios todo salió bien y buena atención. Pues la verdad sí, lo único que sentí fue dolor en el brazo, únicamente solo ese efecto, gracias a Dios no tuve otro síntoma. A las indicaciones que me dieron de que posiblemente sea la misma reacción de la primera, depende del cuerpo, cómo esté y la reacción que vaya a hacer. Ah, que vengan aquí, aquí están poniendo la primera, segunda dosis que es la Moderna y hay que vacunarse para protegerse. Lilian Araceli Pedrosa Orellana y de acá de Chiquimulía. Bueno, la decisión me costó un poquito, porque lamentablemente la información que se nos ha dado, pues confunde mucho a la población, ¿verdad? Pero yo lo estoy haciendo en un acto de obediencia, soy cristiana y la palabra me manda a obedecer a mis autoridades. Y bueno, pues aquí estoy, ¿verdad? Instando a los demás a que lo hagan. Bueno, si tengo alguna reacción, tomar acetaminofén, casi es dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre. Me gustó mucho porque no hay gente y no soy mucho de esperar. Entonces, sí, y bueno, tiene una mano excelente la persona que me tocó y espero, pues, en el nombre de Jesús, en verdad, en el nombre de Jesús que todo salga bien. Sí, como le digo, tenemos que obedecer, ¿verdad? Y ante la situación que estamos viviendo, tan difícil, pues, es mejor prevenir que lamentar, definitivamente. Soy de esa opinión. Yo me llamo Adelso García, vengo del barrio San Sebastián, es la moderna, es segunda dosis. A veces invito a los jóvenes que no están ahí, que no, caprichos, que no quieren vacunarse, que se vacunen porque esta peste sí lo mata a uno. Buenos días, mi nombre es Urbino Obdulio Chuga, vengo de aquí, de Chiquimulí, del astillero, las puertas. Pues, fíjese que a mí me tocaba ya a ratos la vacuna, creo que estoy recién de la columna, entonces no me autorizaban que me vacunara. Ya tenía que traer una autorización del ICCI donde me operaron, de la columna. Y ayer tuve cita en el ICCI, el doctor me dijo que sí me podía vacunar, gracias a Dios. Y aquí estamos ya cumpliendo con la primera dosis, esperando en Dios de que este virus pase ya pronto y podamos ser los mismos de siempre. Y dándole gracias a Dios porque estamos aquí siempre vivitos. Hay muchas familias que ya no tienen algún ser querido, nosotros todavía tenemos a todos nuestros familiares. Entonces, por eso, por muchas cosas más, estamos muy agradecidos con Dios. Y invitando a las personas que no se dejen meter malas influencias o cosas negativas en la cabeza, que hay que vacunarse. Siempre confiando en Dios y para adelante que todo va a salir bien. ¿Qué tal? Un saludo para toda la audiencia de Multivisión. Mi nombre es Edvin Pérez y pues me encuentro aquí en el centro de vacunación ubicado en Cunzaro, Chiquimulía. Pues atendiendo el llamado para que podamos recibir la vacuna. En mi caso, pues ya es la segunda dosis de la vacuna moderna, que fue la que se me ha aplicado. Y pues esto se hace con el fin de evitar de que si algún día, Dios no lo quiera, nos contagiamos del COVID-19. Pues los síntomas, según la información que se ha tenido, no sean tan graves y tan severos como pudiera ser que él no teniendo la vacuna. Por eso, la invitación es para quienes no han tomado esta decisión, para que vengan y aprovechen esta oportunidad de vacunarse. Ya creo que está a la edad de 25 años en las que pueden asistir para poder registrarse y poder tener la oportunidad de aplicar esta vacuna. Yo pues me apliqué la primera dosis hace un mes. Hoy vengo por mi segunda dosis. Se habla mucho de que la vacuna tiene consecuencias. Y pues esto va a depender del grado de salud o de resistencia que tenga cada cuerpo. Pero según se ha dado a conocer, los síntomas no van más allá de dos o tres días. En mi caso particular, pues gracias a Dios no sentí ninguna molestia al respecto. Y ahora pues estoy con la segunda dosis, esperando primeramente en Dios y luego en los creadores de esta vacuna de que pueda tener defensas en mi cuerpo. Así que todos invitados para que asistan a vacunarse.